6 semanas en el cargo, Liz Truss se convirtió en la primera ministra con un periodo más breve en la historia de Reino Unido. No quería dimitir, lo había reconocido de hecho en una entrevista hace unos días, pero los hechos la obligaron. Y hoy anunciaba que no puede cumplir el mandato para el que la eligieron. Soy Jenny Pérez, aquí en Barrión para Deutsche Welle. Destacamos. Empeora el caos político en Reino Unido. Liz Truss dejará la primera magistratura británica y la jefatura del Partido Conservador en medio de la peor crisis económica del país en décadas. ¿Cómo superar la grave crisis energética en Europa? Es la pregunta que intentan responder los líderes europeos en una cumbre clave en Bruselas. Lo vemos en Economía. Y Colombia rompe récord histórico de cultivos de coca según un informe de la ONU. Ahora el debate gira en torno a la erradicación forzosa de los cultivos, la piedra angular de la estrategia de Duque que Petro prometió abandonar. Y nuevo terremoto político en Reino Unido. La primera ministra británica Liz Truss reconoció tras una dura semana de cambios y también fracasos en la política económica energética. Todo esto en medio además de una violenta reacción en su propio Partido Conservador. En medio del caos, los Tories han prometido un sustituto o una sustituta en un tiempo récord, pero la oposición laborista, también la primera ministra de Escocia, exigen elecciones anticipadas. Después de semanas de caos en el 10 de Downing Street, un momento de claridad. Liz Truss pone fin a las especulaciones sobre su futuro y anuncia a los británicos que se marcha. No puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por ese motivo, he hablado con Su Majestad el Rey para decirle que dimito como líder del Partido Conservador. Solo han pasado seis semanas desde que Truss fuera confirmada como primera ministra por la difunta reina Isabel II, pero los desastrosos presupuestos del ahora ex ministro de Hacienda, Cuasi Cuarten, marcaron el principio del fin. El miércoles, su ministra del Interior, Suela Braverman, se marchó después de una disputa sobre inmigración. Y después, una votación sobre la prohibición del fracking, celebrada en medio de escenas caóticas, selló el destino de Truss. A pesar de ganar la votación, muchos diputados Tories se rebelaron contra la disciplina de voto que la cúpula de su partido intentó implantar. Estoy perplejo, y no debería estar diciendo esto, pero dudo de que todos aquellos que la hicieron primera ministra hicieran lo correcto. Dudo que fuera la indicada para la cartera para presidir el Consejo de Ministros, porque el daño que han hecho a nuestro partido es extraordinario. Indignación compartida más allá de las filas conservadoras. Tanto entre la oposición como entre los votantes, hay voces que piden elecciones generales. No podemos tener una puerta giratoria del caos, ni otro experimento más en la cúpula del partido Tory. Hay una alternativa a un gobierno laborista estable y los votantes deben poder decidir. Hay que convocar elecciones generales. No necesitamos elecciones generales. No podemos estar cambiando basura por basura con nadie preparado para el cargo. No la elegimos, y las medidas que adoptó tampoco fueron elegidas por el pueblo británico. En este país ya tenemos un jefe de Estado que no elegimos, y ahora un gobierno no elegido no es democrático. Tross dice que su sucesor será elegido a finales de la próxima semana. Entre los mejor posicionados se encuentra a Rishi Sunak, ministro de Hacienda con Johnson. Y como no crece el descontento contra los Tory conservadores en Reino Unido, ampliamos la perspectiva con Fernán González, periodista en Londres. Fernán, saludos. Y bueno, ¿cómo cayó la renuncia de la primera ministra? ¿Y qué escenario suena más plausible ahora mismo el del nuevo sucesor o sucesora conservador o la convocatoria a nuevas elecciones? Se recibió con cierta sorpresa, aunque era inevitable, para algunos también se recibió con alivio. Muy pocos esperaban que Liz Tross durara en el cargo por mucho tiempo, pero el anuncio de su división fue más rápido de lo que se pensaba. La realidad es que la primera ministra, la que menos tiempo ha durado en el cargo en toda la historia del Reino Unido, solo 44 días, estaba en una situación insostenible. Recordemos que Tross presentó su plan económico de drástica rebaja de impuestos financiado con préstamos, lo que causó una mala reacción en los mercados y daños a la ya maltrecha economía británica. El escenario ahora es la elección interna de un nuevo líder la semana próxima y si hay suficientes nominaciones, el lunes se sabría el nombre de dos candidatos que serían sometidos a una votación de los miembros del Partido Conservador por Internet. Por ahora está descartada la convocatoria a elecciones generales anticipadas como quiere la oposición, porque por regla constitucional el partido en el gobierno que tiene la mayoría en el Parlamento no está en obligación de convocar a estos comicios anticipados. En todo caso, el líder o la líder que resulte electo de esta elección interna no gozará de la legitimidad de un triunfo en las urnas. Y hablemos por favor de la grave situación en la que se encuentra el liderazgo de los conservadores británicos. Después de todo esto, los Tories vienen con muchos problemas, desde el Brexit, luego los escándalos con Boris Johnson y ahora también ese récord, decíamos, de una primera ministra con menor tiempo en el cargo en la historia del país. 12 años en el poder en Reino Unido. ¿Qué se dice sobre un recambio político? Un recambio político sería lo más lógico y lo más saludable para el Reino Unido, porque después de 12 años en el poder el Partido Conservador se muestra incapaz de ofrecer una visión del país coherente y convincente y líderes a la altura de las presentes circunstancias. Sin embargo, los conservadores intentarán continuar en el poder hasta las próximas elecciones que deben realizarse dentro de aproximadamente dos años, a más tardar en enero de 2025. Y lo hacen porque de convocar a los comisos anticipados tendrían una debacle en las urnas según las encuestas. Es cierto que el Partido Laborista marcha a la cabeza de las preferencias electorales, pero su líder, Keith Starmer, no goza de gran popularidad tampoco, quizás porque se le percibe sin carisma. En todo caso, y en realidad, muchos británicos han perdido su confianza en los políticos en general y no creen que quien esté en gobierno pueda resolver los serios problemas que aquejan al país. Ya lo creo, Fernan González. Un abrazo allá en Londres. Y vamos ahora a otros temas del día. Miles de tropas rusas han ido llegando a Bielorrusia en los últimos días. Esto ocurre tras un acuerdo conjunto entre Moscú y Minsk, por el cual Bielorrusia recibiría o poco menos de 9.000 efectivos rusos. El líder del país, Alexander Lukashenko, estuvo de acuerdo con el despliegue después de afirmar que su país se enfrentaba a amenazas tanto de Ucrania como de Occidente. Ucrania teme el que sería un nuevo frente de guerra en sus fronteras. Un tren que supuestamente transporta vehículos militares rusos llega a Bielorrusia. Otro aparentemente lleno de soldados rusos. En los últimos días, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha difundido imágenes como estas para demostrar que el acuerdo alcanzado entre el país y su vecino Rusia es real. Llegamos desde el centro de Rusia, concretamente desde Moscú. Hemos venido a ayudar al pueblo hermano, la República de Bielorrusia, a reforzar sus fronteras y mostrar lo unido que están los pueblos de Rusia y Bielorrusia. Alexander Lukashenko, dictador de Bielorrusia, anunció hace más de una semana el plan de una unidad militar. Desde entonces, Minsk ha confirmado que unos 9.000 soldados rusos se instalarán en el país cerca de la frontera ucraniana. Pero Lukashenko sigue negando que su país quiera atacar a Ucrania. Pero no es un secreto que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha estado utilizando a Bielorrusia en su guerra contra Kiev, incluyendo el lanzamiento de ataques aéreos desde allí. Ucrania ya ha publicado imágenes de sus fuerzas armadas que estarían entrenando cerca de la frontera con Bielorrusia. Aunque ya habían realizado ejercicios militares en la región antes de que se anunciara el acuerdo entre Minsk y Moscú. Bielorrusia quiere mostrar que da una cálida bienvenida a estos soldados rusos. Una vez finalizado el espectáculo, nadie está seguro de lo que ocurrirá a continuación. Un ataque a un refugio para ciudadanos ucranianos en Alemania. La policía alemana investiga si el incendio en un hotel de la localidad de Großströmkendorf pudo haber sido provocado por motivos políticos, esto es, por un crimen aparente de odio. En el edificio sirve de albergue para refugiados ucranianos. Aquí la historia. Escenas del miércoles por la tarde en el pueblo de Großströmkendorf. 14 huéspedes, la mayoría refugiados ucranianos y tres miembros del equipo se encontraban dentro cuando se desató el incendio. Es muy inquietante pensar que vinimos a este país en busca de seguridad y para sentirnos protegidos. Y cuando ya nos sentíamos en un entorno seguro, volvemos a tener que abandonar nuestro hogar. Es horrible sentir siempre miedo porque no está seguro. La policía local sospecha que haya sido provocado e informó de que solo unos días antes, en la entrada, aparecieron pintadas unas esvásticas. La primera ministra regional muestra su preocupación. Si se confirma que fue provocado, sería un crimen inhumano. En ese caso, haremos todo lo que esté en nuestro poder porque no toleramos ni el odio ni la violencia contra la población en nuestro país y mucho menos contra aquellos que buscan protección. La investigación sobre las causas del incendio sigue abierta. La lidera una unidad policial especializada en crímenes políticamente motivados. Y en medio de todo esto, este caos, para ser más exactos, ¿cómo superar la grave crisis energética que vive Europa? Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Yany? Bueno, en el caso de Europa está claro que hay que hacerlo con unidad y ese es el problema, eso es lo que no hay. Los costos energéticos, lo sabemos, en Europa están subiendo tremendamente. Así que, ¿puede la Unión Europea hablar con una sola voz en este asunto? Hay una cumbre en Bruselas donde esto no está nada claro. Los líderes de la Unión Europea ya sienten el frío del invierno. Están bajo una enorme presión para garantizar el suministro de energía a Europa y rebajar los precios, al tiempo que le exigen al Kremlin la retirada de Ucrania y envían apoyo suficiente a Kiev para ganar la guerra. Pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirma que la prioridad es encontrar suficiente energía positiva entre los 27 para reducir la factura del gas a los consumidores. Será probablemente difícil, pero es muy importante que hoy o mañana enviemos una señal inequívoca de que estamos decididos a trabajar conjuntamente en positivo. Es fundamental para nuestros hogares, familias y para las empresas de la UE. Una de las propuestas de reducción de costes que más división ha provocado, el tope al precio del gas, aún no cuenta con el apoyo de Berlín, a pesar de los esfuerzos de un número de países por impulsarlo. El presidente francés Emmanuel Macron, que apoya la propuesta del tope al precio del gas, afirma que hablará con el canciller alemán. Hay posiciones muy consensuadas. Yo y otros estamos trabajando con el canciller Scholz. No es bueno ni para Alemania ni para Europa que Berlín se aísle. Para Scholz, nada más lejos de la realidad. Pero no indicó un cambio de postura respecto al tope al precio del gas que el presidente húngaro Víctor Orbán llama un suicidio económico para su país. El primer ministro neerlandés tampoco apoya la idea del tope al precio, privilegiando otra propuesta, que los países compren combustible conjuntamente. Mark Rutte afirma que uno de los resultados más probables es un compromiso de valorar otras opciones. A título general, probablemente compras conjuntas. Pero el primer ministro letón, Krisyanis Karins, afirma que hacen falta tanto el tope como las compras conjuntas, con urgencia. La guerra en Ucrania nos muestra los peligros, también los geopolíticos, de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Tenemos que aprender a lección y trabajar hacia el futuro. Es lo que tenemos que hacer. Pero no está claro que todos los líderes crean tener que hacerlo en esta cumbre. El gobierno de Estados Unidos va a impulsar la producción de baterías para vehículos eléctricos y ha anunciado subvenciones por 2.800 millones de dólares para una veintena de empresas del sector. Se trata de proyectos de extracción y procesamiento de litio, grafito y otras materias primas para fabricar componentes y fortalecer el suministro de minerales críticos para Estados Unidos. Impulsar la producción y venta de vehículos eléctricos es parte de la estrategia de Biden para mitigar el cambio climático e impulsar el sector industrial. Algunos ven un reto, pero nosotros vemos una oportunidad, una oportunidad real de pasar a un mundo descarbonizado, en una de las transiciones económicas más importantes desde la revolución industrial. Esto no es una hipérbole, es un hecho. La afrontamos con ingeniería y con puestos de trabajo norteamericanos. Yeri Pérez tiene ahora más información. Es así, Andrés. Vamos a concentrarnos ahora en la situación de Perú, donde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, acordó este lunes, este jueves, corrijo, me perdí ese jueves, naturalmente. Bueno, acordó enviar una delegación de alto nivel a Perú para realizar un análisis de la situación en la que se encuentra el país actualmente inmerso en una grave crisis interna. Y tras una reunión extraordinaria en Washington, en petición del presidente del Perú, Pedro Castillo, la OEA anunció que la misión será promover el diálogo y fortalecer el sistema democrático del país. La visita, para la que aún no hay fiesta, servirá para dar una mirada neutra e independiente a la situación que se vive en Perú, según el comunicado en el que subrayó el canciller peruano César Rodrigo Landa. Y los cultivos de coca crecieron un 43% en 2021 en Colombia, según la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU. Los autores del informe advirtieron que la estrategia de erradicación forzosa de los cultivos por parte del gobierno de Iván Duque no sirvió debido a la falta de medidas complementarias. La erradicación forzosa de cultivos es una práctica que el presidente Gustavo Petro va a abandonar como parte de una nueva estrategia contra las mafias de las drogas. Una noticia que los cocaleros reciben con esperanza y la oposición política con preocupación. Las montañas del Cauca en Colombia. De aquí sale la cocaína que se vende en Estados Unidos y en Europa. En esta zona también se cultivan aguacates, limones y naranjas. Pero lo único que tiene un verdadero mercado es la hoja de coca, como lo descubrió Humberto Araque hace cinco años. Es muy difícil para el campesinado. Pienso que la gente es porque no hay alternativas. Yo soy un agricultor donde le he venido jalando a varios procesos del agro, pero haciéndole las cuentas es muy poco lo que de todas maneras los resultados se ven. Entonces se obliga a que la gente comience a hacer una cuestión que es ilícita, que vemos que no es conveniente, que estamos causando un daño a nivel nacional e internacional. Durante décadas, Colombia ha apostado por la erradicación forzada de estos cultivos, obedeciendo a la política internacional de lucha contra las drogas. Sin embargo, en el 2021 siguió creciendo el número de hectáreas cultivadas. En este corregimiento se ha fumigado, que es la carbonera, se ha fumigado tres veces y se ha erradicado manual dos veces. Entonces se siente el día domingo de todas maneras el hambre. La gente voltea con el morral, da vueltas, con la canasta, da vueltas, porque no hay alternativa de todas maneras. Algunos productores locales le están apostando a usos alternativos a la hoja de coca, incluyendo a Rudy Gómez, quien fabrica cerveza utilizando cebada alemana y coca del Cauca para contrarrestar el uso ilícito de la hoja de coca. En el pueblo donde yo crecí hay hoja de coca, pero los productores son pequeños. Hay pequeñas parcelas de hoja de coca que las utilizan no para volverse ricos, como mucha gente piensa, sino para subsistir, para que sus familias tengan algo que comer. Estas alternativas legales a la hoja de coca se enfrentan con el poder de los grupos armados de la región que se disputan el control territorial. Para el coronel retirado Miguel Tunjano, se necesita más claridad sobre la nueva política contra las drogas. Así es, porque el grupo promueve el cultivo, porque lógicamente es una fuente de ingresos para mantener sus estructuras y su poder. Tienen control territorial, conocen el territorio, tienen acceso a los carteles que vienen a comprar la droga a Colombia para sacarla al país. Realmente no están claros los lineamientos de la política de drogas de este gobierno. No es posible acceder ni a un documento de política porque todavía no está estructurado. Muchos cocaleros son optimistas sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de que ya no se realizarán erradicaciones forzadas en estos territorios. La oposición se centra de todas maneras en querer esto acabar a sangre y fuego y las cosas no son así. Las cosas tienen que ser habladas y sí me parece importante que se llegue a un acuerdo. El Cauca tiene más del 12% de los cultivos de hoja de coca del país. Los cocaleros insisten en que el problema no es la hoja, sino lo que se hace con ella. Bueno, ¿cuál es el camino entonces que debe seguir Colombia? Queremos discutir este asunto y lo hacemos con la señora Dora Trollano, quien es coordinadora de la Alianza Coca para la Paz. Señora Trollano, muy bienvenida. Y en honor al tiempo, comienzo preguntándole. ¿40% de aumento de los cultivos de coca en 2021 qué salió mal? Yo pienso, hola, buenas tardes, qué rico estar aquí. Es un honor para mí, pero yendo a la pregunta, yo pienso que está mal pensar que el problema es unidireccional, que solo hay una forma de solucionarlo. Se nos olvida que estamos trabajando con personas que necesitan tener claridad sobre el uso de la tierra, sobre la tenencia de la tierra y estamos mirándonos como enemigos, no como colaboradores. Y pienso que eso es lo que ha salido mal, que no nos estamos escuchando para construir juntos una respuesta. El presidente Petro apuesta por abandonar la erradicación forzosa de cultivo, algo con lo que ustedes probablemente están de acuerdo. Me pregunto yo de qué manera esta estrategia podría dar mejores frutos. Entonces, ¿hay quiénes, si no son pocos, que creen que esto podría incluso empeorar la situación? Yo pienso que tenemos que darnos la oportunidad de hacer cosas diferentes. Yo tengo mucha esperanza en la política que propone el presidente Petro porque creo que durante todos estos últimos 60 años, desde la convención del 61, solo hemos echado mano de las herramientas de interdicción y necesitamos tener herramientas diferentes. En Colombia necesitamos hacer industrialización con la hoja de coca, necesitamos desarrollo de productos, necesitamos una normativa que nos permita tener productos de buena calidad que se puedan comercializar, un poco mirando hacia el sur y mirando las experiencias que tiene Bolivia y Perú, podríamos aprender de ellos para darnos la oportunidad de generar mercados y generar un consumo de coca, porque la coca no es solamente clorhidrato de cocaína, la coca tiene mucho más que ofrecer y tenemos la capacidad para hacer desarrollos tecnológicos y técnicos para desarrollar una infinidad de productos. Hay más de 150 productos que no son alcaloides que podríamos desarrollar en el país. Pero le parece que la institucionalidad colombiana, discúlpeme, le parece que la institucionalidad colombiana está realmente para ejercer un control fidedigno de tal manera que se logra ese objetivo supremo, o esos objetivos supremos que usted menciona. Yo creo que si hacemos una buena pedagogía con las comunidades y confiamos los unos en los otros y empezamos a establecer lazos de diálogo honesto y sincero, podríamos establecer nuevos sistemas de gobernanza, nuevos sistemas de confianza que nos permitan que desde las comunidades de base se ejerza control y poder crear un Estado exitoso en territorios donde no hay una presencia contundente del Estado en este momento, pero contando con las comunidades de base. ¿Qué nos dice usted, señora Troyano, del tema de fondo, que es el consumo internacional también, con estrategias concretas en países, por ejemplo, como los Estados Unidos? ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Qué es lo que le piden concretamente al gobierno de Petroaga? Uno de los problemas es el consumo, pero sabemos también que si no hay disponibilidad de clorhidrato de cocaína, va a haber disponibilidad de otras sustancias, entonces tal vez estamos pensando solamente en uno de los factores que llevan al consumo, que es la disponibilidad de materia prima en la sustancia psicoactiva prohibida. Entonces decimos, si miramos toda la cadena y miramos cómo podemos crecer juntos, hacer programas de disminución de daños, de disminución de daños por consumo, de considerar al consumidor problemático una persona que casi siempre, o sea, que tiene posibilidades de ser una persona activa en la sociedad y que su consumo no lo demonice o no lo sacrifique como lo ha venido sacrificando en los últimos tiempos, La pregunta es concreta respecto al consumo desarrollado por el narcotráfico internacional, por esta red internacional que hay en favor del narcotráfico, esa red ilegal. Sí, lo que pasa es que si tú empiezas a legalizar la producción, vamos a tener la posibilidad de hacer competencia en las zonas, entonces es posible que la producción de clorhidrato de cocaína disminuya por la disminución de disponibilidad en materia prima. Señora Troiano, se nos fue el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, sabemos que está ahora mismo en un viaje. Muchas gracias de la coordinadora Alianza Coca para la Paz en Bogotá. Hasta pronto. En la pronta antesala, el balotaje presidencial Brasil se desgarra en una campaña política basada en descalificaciones, pero sobre todo en noticias falsas. Es la primera principal, quiero decir, preocupación de la mayor democracia de las Américas. Escogieron presidente en base a los hechos comprobables y no en base a mentiras o posverdades. Y es eso lo que quiere evitar el poder judicial de Brasil, también bajo ataque. El Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que va a abrir indagaciones sobre una presunta red de desinformación que buscaría favorecer a uno de los candidatos. Una nueva investigación contra Jair Bolsonaro, esta vez del Tribunal Superior Electoral de Brasil. El ente abrirá indagaciones sobre una presunta red de desinformación que estaría operando en favor del actual presidente del país y candidato a la reelección. La decisión del tribunal atendió a una demanda de la campaña de su rival, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Nuestro adversario tiene una poderosa máquina de contar mentiras. La red que utiliza mi adversario para vender monstruosidades, contar mentiras y justificarse no es poca cosa. Se trata de una acusación constante por parte del candidato del Partido de los Trabajadores en debates y mítines. Esta misma semana, Lula se refirió a Bolsonaro como el rey de las noticias falsas. Según las denuncias del PT y sus aliados políticos, la supuesta trama de desinformación estaría dirigida por el concejal Carlos Bolsonaro, uno de los tres hijos de Jair Bolsonaro, quien lleva las redes sociales y la campaña digital de su padre. El hijo de Bolsonaro encabeza la lista de personas a ser investigada. Carlos Bolsonaro, por su parte, se defendió en Twitter denunciando que la censura en Brasil camina con pasos largos con organismos rasgando las leyes que rigen el orden del país. La decisión del tribunal no solo afecta al hijo del presidente, sino que se extiende además a las propias empresas de Internet y mensajería instantánea. Deberán identificar a los dueños de una treintena de perfiles que respaldarían la supuesta campaña de desinformación. También deberán eliminar los contenidos falsos de sus plataformas en un plazo de dos horas una vez que hayan sido notificadas. Además, el tribunal podrá ordenar esto de oficio sin escuchar primero a las partes involucradas. El presidente del tribunal, Alexandre de Moreas, justifica la decisión alegando que desde la primera vuelta ha habido una proliferación de noticias falsas y una agresividad creciente del discurso de odio que a su juicio no lleva a nada y corroe la democracia. Y es tiempo de despedirnos. Muchas gracias por su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes. Hasta pronto.